¡Despierta! 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 Estás celosa y entre las nubes se tapa Con tu carita preciosa se alegra mi serenata Luego que escuches mi canto Sueña con los angelitos Después de darme el encanto De mirarme en tus ojitos No dejes que yo me vaya Sin estrechar tu manita Deja ver que tu ventana se adorne con tu carita Si la luna está celosa Y entre las nubes se tapa Con tu carita preciosa se alegra mi serenata ¡Despierta! 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 ¡Despierta!